Nos dice cuántas horas podemos dedicar a la promoción, hoy es domingo, entonces hoy es la cuota del tiempo, es día de Navidad. Ya se ha dicho en varias ocasiones que para el caso del 2024 se va a hacer una encuesta, si mal no entiendo por ahí de junio, y después se haría otra siguiente encuesta, y pues ya tendrían que establecer cuáles son las condiciones para ello. Y ya en su momento, pues en todo caso, nosotros hablaríamos del tema en particular. Así es, son las nueve con ocho minutos, acabamos de escuchar las voces de Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, los pues candidatos posibles, los posibles candidatos por Morena, ayer lo hablamos con Laura Martínez Gamiño, pues los más fuertes que se perfilan de este partido a la presidencia. Pero para platicar más ampliamente, no hay como hacerlo con un especialista, y tenemos en la línea telefónica a Omar Cruz Sánchez, académico de la UNIVA, especialista en comunicación política y comunicación estratégica. ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal, Laura? Muy buenos días a ti y a tu auditorio, encantado de estar de nueva cuenta por estos micrófonos. No, al contrario, gracias por tomar nuestra llamada. Ayer nos quedábamos con esta inquietud, con esta duda, después de haber escuchado este audio de Marcelo Ebrard, en donde, bueno, pues ya se declara candidato a la presidencia de la República, después de que Andrés Manuel López Obrador ya lo hubiera hecho en otras ocasiones. Y la pregunta es, Omar, es Marcelo, Claudia, ¿cómo ves la situación? Mira, pues es una situación que se prevería iba a darse una vez pasados los comicios que hubo en este año, en seis entidades de la República, donde prácticamente concluidos los comicios, era como el banderazo de salida para los candidatos. A Morena le fue bien, ganó cuatro gubernaturas de seis estados que estaban en disputa. Sin embargo, no le fue tan bien como se había previsto que hubiera ganado las seis. Y quizás es por esto que consideran el presidente López Obrador, que finalmente es un animal político en el término aristotélico, pues sabe muy bien esto de la política y entiende que es el momento de, pues aprovechar esta ventaja que tienen sus candidatos, que tiene él en la aprobación de la población, y pues dejarlos libres, que salgan al ruedo y que busquen votos. ¿Por qué? Porque si no lo hacen en este momento, ante una posición que si bien es cierto no está articulada y no tiene un candidato único, pues sí ha estado avanzando y quitándole algunos espacios, algunos, pues acercándose a las preferencias electorales a Morena, en ese escenario, si no se avienta Morena al ruedo, pues puede perder votos de sus simpatizantes. Y es por eso que declara abierta la competencia. La atención que solamente destapa, como él dijo, a tres corcholatas, o eso lo hace más bien su partido, que son Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, y en tercer lugar, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Si hoy fueron las elecciones, y lo podemos ver en las diferentes encuestas que publicaron casas editoriales, y también pues empresas que se dedican a hacer encuestas, si fueron las elecciones en este momento, según las últimas sondeos sobre preferencias electorales para las elecciones de 2024, Morena lleva las de ganar a todo, nos guste o no. Tiene más de 50% de intención del voto, más o menos en las diferentes encuestas, y la oposición no le llega. En la encuesta que más le favorece a la oposición, siempre y cuando hubiera una alianza que involucrada, además de PAN, PRI, PRD, AMC, podrían alcanzar a llegar a un 44% contra un 47% de Morena, es decir, ubicarse en un empate técnico, pero aún así unos tres puntos porcentuales por debajo de las preferencias de Morena. Es decir, pues Morena va en caballo de Hacienda, y es por ello que lanzan a sus candidatos. Ahora habrá que ver si realmente son estos tres los que estarán en la contienda, porque por ahí, dentro del propio Morena, pues ya saltaron a algunos diciendo que no están en la boleta. ¿Quién es? Pues Ricardo Monreal, que no aparece y que no fue destapado en este acto de campaña, y pues también no habrá que descartar a otros, como el propio Fernández Noroña, que aunque él aspira a irse por el PT, pues también sueña con algún día ser presidente. Y ya no digamos de otros, Antonio Pérez Garibay, en fin. ¿No sería un anuncio muy adelantado este que realizara Marcelo Ebrard? Mira, pudiera considerarse en otros tiempos que es adelantado, y aquí también aprovecho sobre todo lo que tú comentabas, y ya vine comentando, este se puede considerar como actos anticipados de campaña. Es decir, existe una legislación, el Código Nacional de Procedimientos Electorales, donde se señala cuáles son los tiempos que se tienen para hacer campaña, y todo lo que se haga antes es un acto anticipado. Y aquí todas estas personas que están buscando ser candidatos se van a mover en la raya. Algunos quizá van a ser investigados por el INE, incluso ya se están investigando, por ejemplo, una denuncia que se presentó en contra de Claudia Sheinbaum por actos anticipados de campaña. Y sí, en respuesta a su pregunta, pues sí, sí puede considerarse que es algo anticipado, pero dentro de lo que nos tienen acostumbrados los políticos, y dentro de los ambientes que se están moviendo en este momento a los secundarios, pues es natural que ya comiencen todos abiertamente a buscar simpatizantes. Quizá no van, obviamente no van a pedir el voto para no incurrir en una falta ante el INE, pero sí van a estarse moviendo. Fíjate que justamente ayer que nos pedían hacer esta colaboración, nos pusimos a revisar cuántos precandidatos crees que haya, Laura, desde los diferentes partidos, los que más o menos han sido más sonados o visibles. Dime una cifra, ¿cuántos crees? No sé, unos 20. Alrededor, entre 20 y 30. Y son los que más suenan. O sea, tenemos un abanico muy amplio, estamos a tres años, y entonces la pregunta que hacías de si no es muy anticipado esto, bueno, puede que lo sea, pero sí, también tres años sirven para ir decantando esta lista y viendo quiénes podrían irse perfilando. Ahora sí que haya unos dos o tres por partido, cuatro que pudieran ser los que encabecen las aspiraciones. El hecho de que se haya destapado aquí en Jalisco, ¿tendrá algún significado? Yo creo que fue... No sé qué tanto pueda ser significativo. Algunos leen el tema de que Jalisco es un bastión importante en cuanto a número de votos. Sin embargo, no lo es para Morena, porque Morena ha tenido votaciones muy bajas en las últimas dos procesos electorales federales aquí en Jalisco. Tanto las elecciones intermedia de 2021 como las presidenciales de 2018 no tuvo tantos votos como en otras demarcaciones. Lo que sí parece ser importante es la cantidad de votantes que sufragan en este estado. Ese puede ser uno de los temas. También quizá buscaron hacer algo simbólico, algo representativo, salirse del centro, y esto me refiero al equipo de Marcelo Ebrard, porque saben que la Ciudad de México está completamente a favor de Claudia Sheinbaum. Ahí sería la única entidad en donde Marcelo Ebrard no va al primer lugar en las preferencias electorales. Sigue teniendo, quizá es natural, la gobernadora de la Ciudad de México sigue teniendo mayores preferencias y simpatizantes ahí. Y quizá por eso decidieron escoger otra entidad. Y qué mejor también si quieren darle un matiz a la candidatura o precandidatura, porque en ese momento no es candidato de Marcelo Ebrard, si le quieren dar un matiz de alguien que está fuera del centro, que es bien visto en otras entidades, y que incluso también es bien visto por otros partidos. Esta es una lectura interesante porque en varios momentos se ha señalado que Marcelo Ebrard, en caso de no obtener la candidatura de Morena, pudiera ser acogido por otras fuerzas políticas que aprovecharían el conocimiento, el nivel de conocimiento que tiene para lanzarlo. De las encuestas que comentaba hace rato, que se han realizado en el mes de mayo, por diferentes instituciones, por diferentes casas periodísticas. Tenemos cinco encuestas y en cuatro de las encuestas Marcelo Ebrard es la persona que encabeza las preferencias de personas que dicen que votarían por él si aparece en la boleta. Solo en una aparece adelante Claudia Sheinbaum, pero en esta encuesta es por uno o dos puntos porcentuales los que sitúan a Claudia Sheinbaum por arriba. Y de todo el abanico de candidatos, pues, Marcelo Ebrard, él que cuenta con mayores simpatías. Es por eso quizá que escogieron que fuera Jalisco, tratando de darle ese matiz a su destape, que eso fue lo que fue, o destape de la campaña, porque ya había sido destapado previamente en el Estado de México, de que sería un candidato que es bien visto en el resto del país, fuera de la Ciudad de México. Ya para finalizar, Omar, ¿cómo se hace la selección de los precandidatos? Buen punto que tocas. Fíjate que anotamos aquí de las cosas que evalúan las encuestadoras y también los factores que deciden en quién puede ser candidato. Bueno, hay tres o cuatro factores que son los que van a ser tomados en cuenta. Uno, el nivel de conocimiento que tiene una persona en el país. Es decir, cuando se le preguntan a una persona con único riesgo, usted ha escuchado hablar de tal persona, dicen sí o no. El nivel de conocimiento, después del presidente López Obrador, Marcelo Ebrard, es la persona que tiene más nivel de conocimiento en todo el país. Otra situación tiene que ver con las cuestiones partidistas. ¿Cómo harán la elección los partidos? Y sobre todo si habrá alianzas. En este caso ya mencionamos PAN, PRI, PRD, que es lo más factible con esta alianza nacional, que están invitando a MSI y MSI lo quiere. Entonces, otro factor sería las reglas que impondrán los partidos o las coaliciones para establecer a sus candidatos. Y otro sería los factores de decisión. Antaño, los factores de decisión, además de los partidos, había grupos de poder, incluso la iglesia, la iniciativa privada, Estados Unidos. Pero hoy creo que estamos dejando de lado un factor de poder muy importante dentro de Morena, que es el presidente. Aunque él diga que todos pueden contender y que él elegirá a quien diga el pueblo que este será el candidato, pues él será un factor de poder importante y él va a decir quién va a ser. Entonces, Marcelo Brat es el que tiene más simpatías. Claudia Sheinbaum quizá es la más cercana a él, pero el que consideran muchos que es tapado todavía, aunque ya fue destapado, es el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Y te dejaría por ahí también, y le dejaría el auditorio, los invitaría a revisar una encuesta muy interesante que se hace en Facebook cada mes por parte de un grupo. Ahorita les digo cómo se llama. Se llama México Elige. Pueden buscar ahí México Elige en Internet. Hace una pregunta cada mes y hay un porcentaje de población que va arriba del 54% de mexicanos que dicen que si Andrés Manuel volviera a aparecer en las boletas, votarían por él. Este factor, yo insistiría, no hay que dejarlo de lado. En México no es la reelección. Sin embargo, pues todos estamos yendo con candidatos destapados y tenemos a un presidente que lleva en campaña previo a su periodo 18 años y ahora sigue en campaña. Así es, Omar. Bueno, pues muchísimas gracias y ojalá pronto nos puedas acompañar para hablar más ampliamente de estos temas. Muchas gracias a ti, Laura. Un gusto estar contigo y con el auditorio. Muchas gracias. Omar Cruz Sánchez, académico de la UNIVA, especialista en comunicación política y comunicación estratégica. Hacemos la pausa, regresamos. Mantengámonos cerca. Línea WhatsApp 33 18 80 76 41 91.5 de FM Zona 3 Festival de Belleza del Palacio de Hierro Encuentra la mejor selección de marcas de cosméticos, fragancias y productos para el cuidado de la piel. Además, recibe increíbles regalos por tus compras. Junio 6 al 26. Soy totalmente palacio. Consulta términos en elpalaciodeyerro.com En el mar ahora la vida es más segura. Las capitanías de puerto supervisan que las embarcaciones respeten el área de bañistas, la velocidad permitida y la capacidad de pasajeros a bordo. No olvides el uso del chaleco salvavidas. Si vas a zarpar, avisa a la capitanía de puerto y consulta la información meteorológica. Acércate a las capitanías de puerto. Con ellas en el mar la vida es más segura. Secretaría de Marina Gobierno de México ¿Comemos? Invita a Juan para 25%. También a Luis, su novia y al amigo guapo para el 50%. Ven a Vips de lunes a viernes a comer en bola y obtén desde un 25 hasta un 50% de descuento. ¡Nos vemos en Vips! Para las mañanas de llevar los niños a la escuela, un auto con amplio espacio interior o salir a la aventura con su gran altura sobre el suelo. Renault Stepway. Estás a la altura. Este mes estrena una Renault Stepway 2023 con tasa de interés desde el 10.5%. Ve a tu distribuidor autorizado Renault o entra a Renault.com.mx. Válido solo con Renault Servicios Financieros del 1 al 30 de junio. CAD promedio del 18.5% sin IVA. Términos, condiciones, requisitos de contratación y comisiones en Renault.com.mx. Bueno. Aprovecha el martes de frescura de Walmart a precios bajos. Limón agrio o uva roja a 19.90 pesos el kilo. Walmart. Lleva lo que quieras. Vive mejor. Come bien. Válido el 21 de junio. Un buen diálogo genera puntos de acuerdo. Hagámoslo cara a cara. Continuamos en Zona 3. 91.5. En la práctica, lo que ha llamado mucho la atención es que ya no hay hospitales psiquiátricos. Voy a tomar esta situación como una decisión. Una decisión que no solo es en México. Es una decisión que progresivamente, desde hace una década, se ha tomado como una realidad de que un paciente, un individuo con alteraciones de salud mental y más ahora después de la pandemia, requiere una atención integral desde la familia. Son las 9 de la mañana con 23 minutos. Nos acompaña aquí en cabina el doctor Francisco Ramírez Barreto, director del Instituto Jalincense de Salud Mental, Salme, de la Secretaría de Salud del Estado. Bueno, el pasado 16 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el diario oficial de la federación el decreto por el que se reformarán, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones. En dicho decreto, se especifica que se atenderá a estos pacientes con un enfoque comunitario y dejarán de existir los hospitales psiquiátricos mismos que serán sustituidos por clínicas de atención integral. Ya acabamos de escuchar la voz del secretario Alcocer diciéndonos que ya no hay. Fue lo que dijo. Que ya no hay hospitales psiquiátricos. Francisco. Así es. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, creo que desafortunada el comentario del Secretario de Salud Federal porque evidentemente todavía hay hospitales psiquiátricos. Así es. Y bueno, pues ya hemos charlado al respecto en otras ocasiones de este tema, pero me gustaría saber cuál es la postura o qué es lo que se piensa hacer ante este decreto. Fíjate que en Jalisco lo que hemos hecho es hemos trabajado desde hace 20 años en este modelo que la OMS pronunció para acortar la brecha en la atención en salud mental y eso de hecho es la creación de salme debido a ello, ¿no? A generar una red de articulación del primero, segundo y tercer nivel de atención para poder garantizar que la población en Jalisco pueda tener una atención de calidad en servicios de salud mental y esto implica primero la capacitación de los médicos de primer contacto, ¿no? El médico de tu centro de salud. En esto que se llama la guía MHGAP, es una guía de la OMS, una guía internacional para la atención de los trastornos de salud mental que tiene que ver con que puedas atender al 80%, por lo menos al 80% de los trastornos mentales. Luego viene un segundo nivel de atención donde tenemos módulos de atención en salud mental, así como los llamados ISAMES, centros de atención en salud mental en cabezaras, en algunos municipios, cabezaras municipales, como puede ser Colotlán, como puede ser Puerto Vallarta, Tautlán, Tepatitlán, Lagos de Moreno, etcétera, en donde se tienen servicios especializados integrales de salud mental, donde hay un psiquiatra, hay psicólogos, hay trabajadores sociales, enfermeros, etcétera. Y evidentemente el tercer nivel de atención que tenemos estos dos grandes hospitales, el hospital de estancia breve, que está a un lado del hospital de Soquipa, en el General de Occidente, acá en Zapopan, y el hospital, el del Zapote, mejor conocido, que es el que es el que es en la distancia prolongada, que lo tenemos a espaldas del aeropuerto. Entonces, en Jalisco no desaparecen los hospitales, por supuesto, en Jalisco se reforza la atención a través de la capacitación del primer nivel de atención, de la articulación con un segundo nivel de atención, en donde los hospitales comunitarios y los hospitales regionales brindarán también atención hospitalaria en salud mental y, por supuesto, el reforzamiento del tercer nivel de atención en estos hospitales. ¿Será que se desestima la importancia de una enfermedad mental? ¿Sabes qué? Creo que, de entrada, la idea no es mala, es algo que hemos promulgado todos los psiquiatras en el sentido de dejar de estigmatizar al trastorno mental como algo si fuera aparte de la medicina, ¿no? Estamos dentro, estamos insertos dentro de la medicina. Recordarás que antes existían hospitales que para tuberculosos, que para leprosos, que para... Y ahora la tuberculosis, la lepre es vista en hospitales generales, ¿no? Entonces, la idea es la idea que la OMS plantea de decir, vayamos integrando, ¿sí?, a la gran mayoría de los pacientes que puedan necesitar servicios de atención pues en hospitales generales. Claro, hay un grupo de pacientes que debido a sus características sí necesitan una atención en unidades muy especializadas como son los hospitales psiquiátricos, pero serán los menos, ¿no? Entonces, creo que más bien el tema es cómo articulamos hoy por hoy ya a la salud mental dentro de la salud integral de un ser humano, dejando de estigmatizarlo a través del... ¿Sabes qué? Sufres de depresión, sufres de ansiedad, entonces, vete a un hospital psiquiátrico, esto no es para un hospital general, ¿no? Y creo que para allá no va el sentido, ¿no? ¿Cuál sería entonces un enfoque positivo de esta propuesta que hay o que sume a lo que ya hay en la actualidad? Mira, ten en cuenta que esta propuesta federal nace en función de entender que no hay una infraestructura en el país de servicios de salud mental como sí los tiene Jalisco, como los tiene Monterrey, como los tiene incluso, por ejemplo, León, la Ciudad de México, por supuesto, pero en el resto del país hay deficiencia, hay estados que no cuentan con hospitales, por ejemplo, o que no cuentan con centros de atención integral en salud mental, ¿no? Entonces, lo que hace el gobierno es decir, bueno, pues vamos a utilizar esta recomendación de la OMS y vamos a fortalecer los hospitales y la infraestructura que se tiene de hospitales generales, ¿no? Cuando dice el secretario de una atención integral comunitaria, estamos hablando de una reinserción del paciente, estamos hablando de que el paciente deje de ser relegado de la sociedad y que podamos, una vez que el paciente está controlado o está estable, que pueda insertarse a la parte laboral y social, porque también es cierto que los pacientes son altamente relegados, ¿no? Entonces, por un lado, el cambio de paradigma, ¿no? Es decir, sufro depresión, ansiedad, no tengo que correr solamente al psiquiatra, puedo ir al médico general y el médico general deberá de estar capacitado para ello, ¿no? ¿Tendría que cambiar entonces la estructura hospitalaria para que también cambie esta postura que nos acabas de decir de reintegrar a las personas que tienen alguna enfermedad mental? Más que cambiar, creo que es una visión en donde insertas, en donde asignas camas dentro de la infraestructura hospitalaria que ya tienes, en los hospitales generales o regionales, camas para la atención en salud mental, ¿no? Entonces, y por supuesto, el que cuenten con un psiquiatra, con un psicólogo, con un departamento de psiquiatría dentro de ese hospital que se le ha encargado de ver a este tipo de pacientes. Pero en los hospitales que hay actualmente que se da atención psiquiátrica, ¿no se puede manejar este esquema que acabas de mencionar? Es decir, no esperar a que haya un cambio para entonces tratar de reintegrar a las personas a la sociedad. Ah, no. Ese programa de reintegración social es un programa que se lleva desde Salme desde hace 20 años en donde tenemos unas unidades que le llamamos las villas que son unidades de rehabilitación integral en donde el paciente una vez que sale de la atención hospitalaria, ¿sí? Y si así lo decide puede insertarse en este programa en donde poco a poco lo vamos llevando desde un entrenamiento muy básico, ¿sí? Hasta el llevarlo a que haga sus pruebas laborales con empresas socialmente responsables que le den trabajo, etcétera, es decirlo externando, ¿no? Por supuesto, Salme a través de la Secretaría de Estado tiene convenios con diversas organizaciones que nos ayudan mucho a este programa de reintegración social. Esto se está llevando a la par, ¿sí? Esto, lo que pasa es que hay otros estados que no lo hacen, ¿sí? En este sentido, sí, Salme, te digo, 20 años de historia ya, Salme sí cuenta con esta visión desde un inicio, desde su creación. Ahora bien, en un momento dado, se habla de que desaparecierían los hospitales psiquiátricos como tal, los que ya existen. ¿Qué pasaría entonces? ¿Se integrarían? ¿A dónde? ¿Cuál sería el tratamiento? ¿El seguimiento? Lo que habla la ley y no da tiempos es que, primero, ya no se pueden construir nuevos hospitales psiquiátricos, ¿no? Segundo, que los hospitales psiquiátricos se convertirían en hospitales generales, ¿sí? En Jalisco creemos que no, en Jalisco creemos que sí necesitamos a estos dos hospitales que sean un tercer nivel de atención para aquellos casos que necesitan esta atención. Por supuesto, se tiene un programa en donde se está trabajando en aquellos pacientes asilares, ¿sí? Para que puedan pasar al sistema de servicios asilares como el sistema DIF, etcétera, pero es una transición porque, pues, no dejan de ser pacientes que sufren de una enfermedad mental, pero que con sus condiciones a lo mejor ya están en una situación de tranquilidad, de estabilidad sintomática, ¿sí? Pero que aún necesitan ciertos cuidados. Entonces, son pacientes que están en el limbo. Ni pueden estar en un sistema completamente asilar donde solo haya cuidadores, ni deberían de estar en un hospital general, psiquiátrico, porque están ya en esta parte en medio. Esos son los pacientes en los que se está buscando generar un programa para ellos. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos, ¿va? Esto es cara a cara. Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión. Zona 3, información y música en equilibrio. 91.5 de FM. ¿Usted se siente cansado, agotado, viejo? Viejos, ya el viento, el mar, y miren nomás que huracanes. Este domingo en la Hora Nacional, escuchemos los consejos para esta temporada de huracanes, ciclones y tormentas. Y mantendremos la guardia en la salud bucal. Todo sobre los mitos de los gatos. Y en la música. La inigualable Ale Ley. Fernanda Tapia. Y Sergio Bonilla. Los esperamos este domingo en la Hora Nacional. El sonido que nos hermana. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Neomelubrina, en su presentación de 10 tabletas a precio especial por tiempo limitado. Encuéntrala en tu farmacia de la esquina. Consulte a su médico. Hace 40 años no existía el INE. Las elecciones las organizaba el gobierno. Esto no garantizaba ni la justicia ni la liquidez en las continentes electorales. El INE es valioso porque es como un referí dentro de las elecciones tanto federales como estatales. El INE es valioso porque me garantiza una paz social. Porque me deja participar en las decisiones del país. Mi INE es valioso para mí porque mi INE soy yo. Y yo. Kia cumple siete años en México. Siete años de llegar muy lejos juntos. Celebre estrenando un Kia Rio con tasa del 5.5% más 0% de comisión por apertura. Kia movement that inspires. CAD promedio del 19.9% sin IVA. Vigencia el 30 de junio de 2022 en la República Mexicana. Términos y condiciones disponibles en Kia.com. Ahora la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres es en México un valor constitucional. Así se asegura que mujeres y hombres tengan el mismo trato y oportunidades iguales. Posee ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Una adición al artículo primero de la Carta Magna aprobada por el Senado dispone que el Estado garantice ese principio. Senado de la República 65ª Legislatura ¿Qué tal te caería un 10% de descuento en el pago de tu refrendo vehicular? Si haces tu verificación responsable este año lo puedes tener. Contamos con un esquema de incentivos para que todos los que vivimos en las zonas metropolitanas de Jalisco cumplamos con nuestra obligación. Realiza la verificación responsable y cuida el aire que respiramos. Más información en verificación responsable punto jalisco punto gov punto MX Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial Gobierno de Jalisco Zona 3 transformando XH Geo Zona 3 la radio específica en el 91.5 FM una emisora de noticias música y reporte vial transmitiendo desde Guadalajara Jalisco México en Avenida Mariano Otero 3405 Fraccionamiento Verde Valle con 250.000 watts de potencia Grupo Promomedios Radio 50 años de comunicación en evolución La agenda de Jalisco se escribe sobre esta mesa continuamos cara a cara en el 91.5 Zona 3 Todas las 9 de la mañana con 36 minutos te recuerdo que estábamos platicando aquí en la cabina con el doctor Francisco Ramírez Barreto director del Instituto Jaliciense de Salud Mental mejor conocido como Salme y que pertenece a la Secretaría de Salud del Estado hablamos antes de regresar de la pausa sobre la situación de la pandemia que bueno se dio a conocer que había incrementado el número de pacientes de personas que llegaron hasta sufrir depresión ansiedad y otro tipo de trastornos claro si fíjate que la OMS sacó un reporte sobre salud mental el viernes pasado y bueno ya habla de una cifra más o menos generalizada en el mundo de incremento de un 30% en la incidencia tanto de depresión como ansiedad y bueno por supuesto que los datos en el país y en Jalisco no distan mucho de esa realidad en donde tuvimos estos incrementos de manera ya importantes y de por sí ya la salud mental sobre todo depresión ansiedad ya venía generando problemas socioeconómicos en los países pues bueno con esto se disparó enormemente así es en qué en qué porcentaje se disparó y cómo es que la gente comenzó a reaccionar ante esta situación fíjate que como recordarás nosotros empezamos a ir desfasados más o menos dos meses con lo que estaba pasando en otras latitudes del mundo China Italia cuando ellos ya se habían confinado y empezábamos a ver cómo había estas reacciones de la población incrementando los niveles de ansiedad de depresión esto generó que nosotros a través de la Secretaría de Salud se generara la estrategia de quererte en casa como respuesta del gobierno del estado para la contención emocional de la población y entonces se hizo en dos vertientes uno en el reforzamiento de la atención a través del reforzamiento del call center del 075 y otro es a través de la promoción de hábitos de vida saludable para un mecanismo de prevención de la salud mental por decírtelo el call center comparado con años pasados hemos tenido incrementos del 400% en el número de llamadas sobre todo muy al principio cuando la gente hizo caso de quedarnos en casa y entonces mucha de la contención la hacíamos vía telefónica conforme hemos ido abriendo espacios esto ha ido disminuyendo las llamadas al call center incrementándose la consulta presencial porque fue un mecanismo inverso la gente se queda en casa por supuesto baja la consulta presencial y sube el número de llamadas donde la principal hasta hoy por hoy la principal causa de llamadas ha sido los trastornos de ansiedad seguidos de los trastornos depresivos después los problemas familiares los problemas de pareja y bueno ya de ahí en adelante se han ido disputando poco a poco otro tipo de fenómenos como ha sido la psicosis es decir los cuadros de locura y válgame la expresión producto del consumo de sustancias la violencia etcétera pero eso se han ido fluctuando pero siempre se han mantenido los trastornos de ansiedad como número uno y eso te habla del impacto tan enorme que tuvimos al menos en Jalisco en esta situación y esto activó que esta estrategia de quererte en casa inicialmente ahora renombrada del quererte bien en este sentido de seguir con el reforzamiento de la atención y de medir el pulso de lo que pasa en las diferentes regiones del estado para poder hacer políticas públicas como mucho más dirigidas de acuerdo a lo que está sufriendo más la población porque no es lo mismo por ejemplo lo que sufre la población de los altos que la población de la costa están teniendo si bien insisto ansiedad depresión es lo principal pero también tienen otro tipo de fenómenos que hay que atender y entonces esto nos permitió a través del reforzamiento de la atención el conocer datos como en el call center que datos cada semana tenemos un corte y sabemos cómo va la tendencia y sabemos en dónde está sucediendo en qué grupos poblaciones está sucediendo entonces eso nos ha permitido tomar decisiones mucho más importantes y la verdad es que nosotros nunca cerramos los servicios de atención nosotros nunca cerramos ningún SISAME no cerramos un módulo de atención ningún hospital siempre estuvimos trabajando 24-7 claro tuvimos presiones como los hospitales llegaron a tener por falta de personal porque estaban enfermos pero afortunadamente fuimos de los estados que nosotros no tuvimos un cierre y fíjate lo importante porque la OMS cuando reporta cómo nos fue con los servicios de salud dice que en los países el 54% de los países cerraron sus servicios de salud mental entonces eso habla de lo bien que la pudimos enfrentar anteponiéndonos a lo que ya se estaba reportando en otras latitudes del mundo y que hemos seguido como muy a la expectativa de qué va sucediendo para poder ir reformulando todas las atenciones que estamos brindando ¿Cuál es la diferencia entre una atención psicológica y una psiquiátrica? ¿Cuándo tengo que acudir al psicólogo? ¿Cuándo al psiquiatra? Mira la atención psiquiátrica es una atención médica en donde el psiquiatra lo que va a evaluar es qué tan fuerte qué tan intensa es tu depresión tu ansiedad qué tanta disfunción te genera social, laboral o personalmente si esta tiene o no relación con alguna enfermedad como puede ser enfermedades tiroideas enfermedades sistémicas etcétera y va a determinar si se necesita hacer estudios si se necesitan medicamentos o no de acuerdo a tu nivel de disfunción que tienes mientras que una consulta psicológica es una consulta donde vas a evaluar cómo estás enfrentando de acuerdo a tus emociones las situaciones socioambientales que se te están generando entonces por decirlo de una manera el psiquiatra ve la enfermedad de adentro hacia afuera y el psicólogo la ve de afuera hacia adentro entonces por eso son complementarias esto es algo muy importante porque la gente cree que o voy al psiquiatra o voy al psicólogo es cierto que no todos los pacientes necesitan tratamiento puede ser que su trastorno sea leve y que nada más se necesita la observación por parte del psicólogo y la derivación si es que llega a necesitarlo pero lo que sí creo es importante que todos necesitamos tener terapias terapias psicológicas porque de alguna u otra manera tenemos que ir mejorando nuestros patrones de afrontamiento hacia las situaciones que estamos viviendo en el día a día que se nos rebasan a veces y que no sabemos cómo hacerlo de manera asertiva y a lo mejor solo nos ponemos el pie en vez de solucionarlo de manera adecuada ¿cuáles son los principales trastornos que se miden o se manejan en Salme? depresión ansiedad los trastornos del comportamiento como pueden ser los déficit de atención la esquizofrenia los trastornos mentales producto del consumo de alguna sustancia son principalmente los principales diagnósticos que vemos en Salme claro atendemos todo tipo de trastornos tenemos clínicas de psiquiatría infantil tenemos clínica de psicogeriatría que es psiquiatría para la tercera edad pero principalmente te diría que esos son los trastornos que más vemos en Salme ¿qué pasa con el estigma que hay en torno a los hospitales psiquiátricos? lo platicamos ahorita en la pausa que a lo mejor quienes no estamos cercanos a ellos podemos pensar que se trata como en las películas que de repente vemos como aquella película de resplandor que veíamos que les ponían camisa de fuerza o que los bañaban con agua fría o los choques electroshocks y toda esta cosa ¿qué tan cierto hay de todas esas ideas que hay? fíjate que yo tengo 22 años que empecé mi residencia y en esos 22 años yo de verdad no conozco una camisa de fuerza real o sea no la conozco por lo tanto yo nunca vi usarlas sí hay un protocolo de contención física cuando los pacientes están agresivos pero son protocolos que están estandarizados mundialmente y que están aprobados por las diversas comisiones de derechos humanos por ejemplo el de SALME está aprobado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque evidentemente sí a veces se requiere pero se cuida mucho la condición del paciente por otro lado en cuanto a bañarlos con agua fría no darles de comer todo este tipo de halo de misticismo mágico que hay alrededor de los hospitales psiquiátricos bueno te puedo decir difícilmente los bañamos con agua fría a lo mejor habrá algún momento que en algún momento de vida se nos ha ido el gas no lo sé digo insisto que a mí no me ha tocado vivirlo pero no dudo que no no como terapia no no por supuesto que no por supuesto que no como terapia la terapia electroconvulsiva la terapia electroconvulsiva por supuesto que se ha usado se ha venido refinando hoy por hoy la terapia electroconvulsiva es una muy buena terapia pero se hace bajo estrictos protocolos de atención donde el paciente es sedado es decir pasa por anestesio y anestesiología primero tiene que valorarlo para ver si hay riesgo o no porque hay una sedación para que el paciente pues no viva la convulsión solo se vive y se mide la convulsión de un dedo pero es una terapia tan eficaz y tan efectiva que sigue siendo por ejemplo primera elección en pacientes embarazadas con riesgo suicida o en pacientes suicidas porque es una terapia muy rápida pero claro tiene todo su protocolo de actuación entonces esto que veas en las películas de agresión etcétera digo por supuesto tenemos eventos de seguridad en los hospitales como cualquier otro hospital no dejamos de ver pacientes que de repente son muy inestables pero no agredidos de manera directa y no eso no se permite nunca se ha permitido desde que yo soy residente la política siempre fue son pacientes y hay que cuidarlos entonces pues la hemos seguido ahora sí que generación tras generación porque además convives tanto con ellos que se vuelven parte de tu familia o sea son personas que muchos de ellos pues viven en el hospital tienen 50 60 años viviendo en el hospital entonces cuando eres residente pues hasta les hace sus fiestas este su posada si me voy a entender lo tratas de normalizar su vida lo más posible y por supuesto que llegas a entender cómo cómo no dejan de ser personas por supuesto y afuera el rechazo que viven el maltrato que viven eso es algo que pues hemos trabajado mucho en Salme para la concientización a través de la del rompimiento de los estigmas de la salud mental una persona que tiene 50 60 años cuál es la causa adentro de una institución como esta personas que habían sido abandonadas desde hace mucho tiempo desde muy chiquititos por ejemplo en el hogar Cabañas y que cuando se reforma el sistema y se abre en el hospital del Zapote un área infantil son trasladados ahí este que llegan muy niños con enfermedades a lo mejor de retraso mental severo y que bueno se han quedado con nosotros a vivir y tienen años viviendo con nosotros bueno tenemos que hacer una pausa regresamos 33 18 80 76 41 es nuestro whatsapp regresamos escucha siente disfruta zona 3 información y música en equilibrio 91.5 de FM como dice la canción tres cosas hay en la vida salud dinero y amor y en hospital mi esperanza lo sabemos por eso te brindamos la mejor atención médica a costos muy accesibles a y con mucho amor desde medicina familiar e interna oftalmología y odontología ginecología y pediatría psicología y nutrición análisis clínicos y farmacia el más completo el más accesible hospital mi esperanza paseo del cortico 440 cortijo san agustín en Tlacomulco gracias a los acuerdos en la cámara de diputados se creará el centro nacional de identificación humana para garantizar a toda persona desaparecida el derecho a ser buscada y localizada este centro diseñará ejecutará y dará seguimiento a las acciones para recuperar y resguardar muestras humanas para su identificación también apoyará las fiscalías especializadas y locales para desempeñar labores de ubicación y búsqueda cámara de diputados legislatura de la paridad la inclusión y la diversidad preparado para la lluvia los impermeabilizantes impact situran sellan completamente para evitar el paso del agua y aíslan el calor pide impact con tu distribuidor o en tu ferretería más cercana y aprovecha las promociones por temporada solo en infinitum tiene 60 megas con prime video incluido por 3 meses también disfrutas envíos con amazon prime todo por solo 389 pesos al mes contrata hoy en telmex.com al 800-123-2222 o en centros de atención telmex infinitum exceso de velocidad términos y condiciones en telmex.com diagonal términos hogar más que rebajas son las rebajas del palacio disfruta hasta 50% de descuentos solo en el palacio de hierro y en el palacio de hierro.com no te pierdas esta increíble oportunidad hasta julio 7 de 2022 soy totalmente palacio consulta términos en el palacio de hierro.com la noticia está cara a cara con sus protagonistas continuamos en el 91.5 zona 3 zona 9.50 estamos de regreso aquí a cara a cara te recuerdo estamos platicando con el doctor Francisco Ramírez Barreto director del Instituto Jaliciense de Salud Mental Salme de la Secretaría de Salud Jalisco nos queda poco tiempo Francisco vamos entonces a hablar sobre qué pasará aquí en el estado con este decreto cómo lo íbamos adaptando qué irá sucediendo te comentaba que estamos en un proceso de reorganización en donde estamos buscando el fortalecimiento de la atención en salud mental digo si quiero comentarle a tu auditorio y a ti que esto no nace desde la pandemia cuando iniciamos la gestión del doctor Fernando Petersen una de sus encomiendas fue reforcemos el sistema de salud mental necesitamos crecer porque ya se veía este crecimiento en los números pero la pandemia vino a explotarlos entonces qué se va a hacer en Jalisco en Jalisco se sigue reforzando el primer nivel de atención a través de la capacitación en esta guía MHGAP segundo reforzaremos al segundo nivel de atención en este reforzamiento de los CISAMES y la conversión de los módulos de salud mental en CISAMES en ciertas regiones sanitarias porque la instrucción es que haya en cada región sanitaria un CISAMES es decir estos centros de atención en salud mental integrales que además tienen como modalidad el tema de la reinserción laboral y por otro lado digo como ustedes bien saben también el gobierno del estado está fortaleciendo la infraestructura del CAISAMES de estancia prolongada con la creación del hospital nuevo que ya hace poco el gobernador daba avances de que ya tenemos casi la consulta externalista para poder echar a andar en tres etapas está diseñado ese hospital y está diseñado porque pues el hospital antiguo tiene 60 años entonces ya no cubre los criterios para una acreditación una certificación internacional entonces por eso se crea este hospital a un costado está exactamente a un lado del hospital psiquiátrico del CAISAMES estancia prolongada y bueno con esto es el reforzamiento de la atención darle por supuesto un mayor énfasis en la integración de políticas públicas para la atención de salud mental y adicciones porque hoy por hoy sabemos que estas coexisten no puedes ver a las adicciones solo como algo aislado también es un tema de salud y es un tema de salud mental entonces también en esta integración que tenemos con el Consejo Estatal de Adicciones en donde tenemos protocolos de actuación integrada reforzaremos los capas que ellos tienen que son los centros de atención para las adicciones los reforzaremos para que también brinden atención en salud mental y pasen a hacer dentro de este sistema de salud mental Salme Jalisco junto con SECAG para que podamos reforzar toda la atención y creemos que con ello vamos a poder estar en una mejor posición para brindar la atención expedita a todo jalisciense independientemente de donde te encuentres pues si puedes llegar a tu centro de salud y en tu centro de salud el médico general está capacitado para brindarte una atención oportuna creemos que ahí es donde podemos incidir más y si no bueno podremos articular para que no sea necesario que tengas que recorrer grandes distancias para venir a la capital del estado a internarte ese es el sentido el sentido es que la gente en sus localidades tenga acceso a una atención oportuna en salud mental es importante dejar de estigmatizar las enfermedades mentales o la salud mental simplemente es eso es una enfermedad que puede tratarse que puede controlarse como cualquier enfermedad física por supuesto y sobre todo siempre les he dicho que más valido una consulta que te digan que todo está bien a que tú creas que estás bien y para cuando ya acudes a una consulta es porque ya necesitas a lo mejor una atención mucho más integrada en tiendas en medicamentos terapia etcétera entonces la promoción de la salud mental la prevención de la salud mental a través de nuestros hábitos de vida saludables el ejercicio la buena alimentación cuidar tus patrones de sueño tus actividades lúdicas es decir estas actividades que te que te dan gozar reír la integración con tu familia con tus amigos que se yo todo esto es importantísimo la atención en salme es gratuita como se maneja como puede llegar a salme por supuesto es gratuita 24 7 en los hospitales tenemos servicio de admisión continua en donde pueden ser valorados 24 7 recordar que también tenemos la línea de atención 0 75 esta línea también trabaja las 24 horas del día los 375 días del año en donde incluso no solamente es para recibir la intervención en crisis también puede recibir información como lo tenemos en las páginas como lo tenemos a través del twitter pero basta con que acudas o sea siempre les he dicho para el gobierno del estado el que tú no tengas dinero nunca ha sido una limitante para que recibas atención entonces sé que hemos tenido un problema con el abasto de medicamentos pero también hemos tenido la oportunidad de poderlo suplir con medicamentos que son de los mismos grupos farmacológicos entonces de alguna manera con todas las carencias que tenemos y las limitaciones que tenemos pero sin atención no se van a quedar nos pregunta Ángel qué tan qué tan dentro están de la ley los centros de tratamiento de adicciones los anexos fíjate que ahí si se sale de mi área de competencia es se caja el consejo estatal contra las adicciones en Jalisco quien regula o norma creo que estos centros de adicciones y finalmente porque nos queda muy poco tiempo pregunta Alejandro qué piensas sobre la propuesta de AMLO que los enfermos mentales los atiendan en casa digo por supuesto que hay un grupo poblacional que necesita ser atendidos por profesionales y por especialistas habrá otro grupo de población que sí pueda ser atendido en casa es decir creo que cada caso es en lo particular generalizar no creo que eso es lo que está mal bueno pues ahí está en las propuestas estaremos al pendiente de cómo va avanzando esto todavía no hay una fecha de inicio para estas modificaciones bueno nosotros seguimos trabajando como te digo día a día en el fortalecimiento de los niveles de atención eso ya se llevan se tienen 1300 médicos capacitados al día de hoy de primer contacto se están mapeando las regiones para poder seguir trabajando en ello de manera más intensiva es decir nosotros seguimos en el día a día trabajando en el fortalecimiento de los niveles de atención ¿hay algún sector de la población que incida más en enfermedades mentales es decir niños, adultos o no sé a través de la en la pandemia lo que vimos en la línea de intervención en crisis que eran que las personas que más hacían uso de la línea de intervención tenían que ver con que fueran mujeres sobre todo por depresión ansiedad que además eran pues mamás trabajadoras empleadas y que estaban en home office es decir esto te habla como de la presión que llegaron a tener en tener que funcionar en todas las pistas y que esto generó que tuvieran mayor problema pero por supuesto sabemos que la depresión da más en mujeres que en hombres esto ya son datos internacionales la ansiedad más o menos por igual pero el consumo de sustancias más en hombres que en mujeres es decir tenemos ya como muy bien mapeado los grupos poblacionales y qué problemas tienen más frecuentemente pues un placer tenerte aquí Francisco y me gustaría más adelante ponernos de acuerdo con Laura para hablar sobre el suicidio en adolescentes que también se ha ido incrementando esta situación por supuesto será un gusto bueno muchísimas gracias doctor Francisco Ramírez Barreto director del Instituto Jalisciense de Salud Mental Salme de la Secretaría de Salud Jalisco gracias nosotros ya nos vamos te quedas con el señor Omar Machán que tiene regalos para ti esta mañana así que mucha atención para la dinámica que va a presentar Omarcito y puedas asistir a un evento este fin de semana así que quédate en zona de conexión más adelante estará el 10 el 10 de la noticia el señor Eder Saldaña y la zona de denuncia más adelante llegará Pablo Latapi la segunda emisión y por lo pronto yo me despido gracias a todos ustedes por estar en permanencia en la frecuencia 91.5 de FM mi nombre es Laura Mora nos escuchamos a las 6 de la tarde como no